¡Hey que pas chavales! Es un nuevo video de Fortnite Real Y bueno, vamos a ver el nuevo pase de batalla Estoy super nervioso, me mando un estilo guapísimo De la Diana Me encanta, y bueno A ver, no sé No sé cuándo me darán la... La esta, la skin del torneo Pero bueno, me da igual Vamos a pase de batalla Thor O sea, Thor Aquí, nada más empezar Thor Dios Esto vale Unos pavitos, cien pavos La capa está guapísima Se me ha cortado el micro En la delta este, que bueno, no está mal A ver Esto no me gusta A ver, ¿qué es esto? Eh Como es este pico de una mano Yo me rayo A ver, vamos a ponerlo en tela A ver Eh, una pantalla de carga Así de chill Un camuflaje Está guapo, la verdad El estilo Cien pavitos Eh... Un emoticon de estos Un baile que está guapísimo Vale, lo acabé de ver Es todo De estos De supereros O sea, de estos Ay, ¿cómo se llama? Azul, o sea, rojo Eh, lo que se ha sido de esta skin El pico este que creo de una mano A mí los picos de una mano me encantan, ¿vale? Eh... Y habré otro vídeo del mapa Este a la quinta Eh... Vale Esta la quinta Esta chica La verdad que no está mal No me gusta mucho, pero bueno Esto que es una mochila Que está, la verdad que está easy Eh, un esto Unos picos duales Que tienen estilos Ahí lo veis Eh... Cien pavitos A ver, ¿qué es esto? Pantilla de carga Un emoticono de estos Y... La chica ¡Ah! ¡Qué guapa! Uy, 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 uy ¡Ay, uy, uy, uy! 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 Esto, cien pavos Eh, qué guapa la mochila La verdad Quiero ver la skin Ya, tío Esto Vamos a ver La música Esto Blue pico Y vamos a ver la skin Tío A ver No Nah, ya está La mejor skin La mejor skin del mundo La mejor skin Una de mis skins favoritas A ver Ah ¡Ah! Uy, qué guapa La verdad Qué guapa Vale, pues En el próximo Voy a ver otra skin Creo Vale, vale Ya voy teniendo esto Al lado A ver Esto como que lo vamos a sentar, ¿no? Esto como que me da igual La verdad El este ¡Uy, el zorro este! ¡Hostia, el zorro este, tú! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la madre que me parió! Vale Cien pavos El camuflaje este Esto A ver ¿Qué es esto? No sé lo que es esto Pero bueno Eh, un estandarte Pavos Eh, la skin esta Que la verdad Que está súper bien A ver Eh La verdad No, ya Es que el mejor paso en la batalla Que he visto en la vida ¿Vale? ¡Uy, qué guapa esta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia puta 100 monedas 100 pavos Vamos a llamar Comuflaje Y una skin Que la verdad es que tampoco me gusta mucho Pero bueno Que habrá en el nivel 100, tío Una mochila A ver ¿Qué es lo que me ha faltado? Uf, está guapa la mochila Vamos a hablar Una mochila Una alaita Que parece que solo haya alaitas de este tipo Esto Que no es un baile La verdad Esto es chito Es chito Una Ay, joder Una estela Que no me sale el nombre Estoy muy nervioso Eh, un sillón Así de normalísimo ¿Vale? Esto que no sé lo que es Porque se ve ahí como pizelado Ah, vale Eh Un stand Una de estos Brutus parece que es Moneditas Y Uy, la he convertido ahí Pobrecita Y esta skin Que está guapísima Nivel 80, tío Quiero ver ya el nivel 100 Uh Uh Uh, amigos A ver Los estos Los grafitis Como que no Como que los voy a saltar Porque Yo creo que a nadie Me interesa los grafitis, ¿no? A ver Uh ¿Qué es esto? Ah, vale Y esto No, no, no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones Acabo de ver ahora mismo? ¿Qué cojones Acabo de ver ahora mismo? No 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 ¿Cómo sea esto? ¿Cómo? No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo Iron Man Iron Man Nivel 100 Nivel 100 Nivel 100 Nivel 100 Qué es esto? Hostia, qué guapo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Que hay otro nivel aquí Ah, que hay más de nivel 100 Ya ves ¡No! Cae más de nivel 100 Hay más de aquí ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es esto? Se bloquean 35 días ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver Hay una skin parecida A esa, a la del capitán A este de aquí, Iron Man Que yo la tengo ¿Qué es esto? A ver A ver, vamos a ver, va a ir más rápido Está por aquí, esta, mira El carburo Era, es igualita, ¿vale? Y bueno Está guapísimo esto Y no sé qué habrán cambiado A ver, lo podemos ver aquí Pero no paso de verlo Y como veis tengo aquí 800 pavos Mañana me dan en salvar al mundo el 100 Y bueno La sala está guapísima A ver si hay algún modo No, parece que no Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chavales Reventadle a likes Y bueno Hasta la próxima Adiós